¿Qué tal? Hace unos días conocí a GeoGuessr. Ya he hablado en distintas ocasiones de lo magnífico que me parece una herramienta como Google Street View, poder ver a nivel de calle a este paso prácticamente todas las carreteras del mundo e incluso se está haciendo ahora con bicicletas, andando de lugares característicos. También ha empezado ya a hacerlo dentro de edificios, tanto de museos como de cualquier tipo de lugar público, por ejemplo de hoteles, restaurantes, tiendas y demás. Este juego se basa en un sistema realmente sencillo. Aparece una imagen de Google Street View y tú tienes que determinar en qué lugar se encuentra y según la distancia que haya en el lugar que indica y el que tú dices pues se va puntuando. Como juego está bien, cualquier juego de este tipo puede ser de lo más entretenido pero la verdad es que es demasiado dependiente del azar. Aquí no juega demasiado el conocimiento porque por ejemplo este tipo de paisaje que aquí vemos pues con cierto conocimiento se puede deducir que es un paisaje muy probablemente de la zona templada por el tipo de carretera podemos hacernos una idea de qué país se encuentra pero este tipo de paisaje se puede encontrar en Europa, en América prácticamente en todos los continentes, así que en fin, yo he visto así pues podría decir por ejemplo que se encuentra en el interior de Estados Unidos. Aquí pongo, pulso y como veis aparece, como veis aquí aparece el lugar que yo he decidido y ahora al pulsar en Make X te indica, pues fíjate estaba nada menos que en Guatemala la distancia que hay y según la distancia que te da y te da un determinado número de puntos. Ya digo, está bien, pero el que sea así al azar y este tipo de paisajes pues yo creo que puede llamar mucho a confusión. Este para mí se trata de un ejemplo de un clima semiárido que se puede encontrar en zonas de África, en zonas de Australia, en muchísimas zonas de Asia, así que de nuevo yo creo que aquí no hay una opción, yo por ejemplo podríamos ponerlo en esta zona de África y pues mira, en este caso se encuentra nada menos que en Australia en unas zonas pues de este clima semidesértico o como mínimo estepario. En el momento en el que como aquí aparecen ciudades, aparecen carteles, pues simplemente fijándonos tanto en la ciudad como en el idioma en el que esté escrito y otras características y que ya hay referentes que nos indican mejor dónde se puede encontrar. Esto por ejemplo imagino que sea en algún país de Europa del este muy probablemente. Pero en fin, tal como está el juego así, que puede ser muy entretenido, pero en el cual no sería nada raro que nos ganara nuestro nieto porque en aquellas imágenes de carreteras sin más es muy difícil poder determinar en qué continente o en qué lugar se encuentra. Sin embargo, este juego gana muchísimo con una opción que le han incluido ahora de que tú puedas elegir los lugares para que sean determinados, para que alguien tenga que localizar en qué sitios se encuentran sobre el mapa. Eso además del entretenimiento tiene multitud de opciones de tipo educativo. Me imagino, por ejemplo, profesores de geografía, de historia, incluso de ciencias naturales que lo utilicen en el uso de estas nuevas magníficas herramientas para que los alumnos localicen sitios concretos. Esta tarde cuando lo vi hice una primera prueba, busqué unas cuantas localizaciones muy conocidas y me imagino, pues como, sobre todo, alumnos de eso, pues seguro que les gusta y desde luego aprenden de este modo muchas cosas utilizando estas herramientas. Se trata de cinco localizaciones. Esta, por ejemplo, es la Plaza Mayor de Madrid. Simplemente ahora aquí en el mapa tienes que buscar la localización e indicarlo pulsando el sitio. Vamos, por ejemplo, en fin, podríamos acercarnos más, pero no es el tema ese. Aquí tenemos donde pone Plaza Mayor y hacer comprobación. Y como vemos está, bueno, pues a muy poca distancia porque justo pulsamos sobre la Plaza Mayor, con lo cual es una puntuación alta. Y así, pues se puede ir haciendo con otras. Esta creo que es de Notre Dame, en París, pues hacer exactamente lo mismo. Vamos a verlos todos, pero de lo que es un juego muy entretenido en el que puedes hacer un reto con otra gente, pero ya digo, más que una carretera perdida o un barrio en aparecer de una ciudad que todos son iguales, pues sitios más emblemáticos o característicos y que permitan, pues en este caso, poder utilizar más información o tener más un uso educativo. Veamos cómo podemos configurar nuestras propias localizaciones. Tienes que ir a geosether.com, aquí lo vemos. Y el modo de hacerlo es localizar primero el sitio donde quieres poner esa búsqueda. De momento, aquí, como vemos aquí arriba, aparece, podemos configurar hasta 5 y aquí aparece la longitud y latitud del sitio en el que nos encontramos. Lo que pasa es que no nos permite escribirla directamente. Yo ya lo he intentado, pero no lo permite. Lo cual es una lata porque tenemos que buscar primero el sitio en concreto aquí. Vemos cómo se hace. Vamos, por ejemplo, aquí estamos ahora en el mapa de Madrid. Buscamos un sitio en Madrid conocido. Aquí, por ejemplo, tenemos el Parque del Retiro. Y una vez que estés en el sitio, tienes que arrastrar y soltar el muñequito de Street View. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, en el Parque del Retiro. Y ya vemos cómo nos aparece aquí a la derecha la imagen de Google Street View que se va a ver. Lo cierto es que este no va a ser fácil de localizar porque no hay ningún edificio muy representativo. Es un parque muy bonito en Madrid, pero como hay miles de parques muy bonitos en muchas otras ciudades. Así que no creo que sea una buena idea. Por ejemplo, aquí el Paseo del Prado, esta zona, buscar la Plaza de las Cibeles o algo así. Pues sí que puede ser mucho más conocido. Por eso sería mucho mejor poder hacerlo directamente. Pues poniendo primero aquí la dirección y buscando, por ejemplo, la Plaza de las Cibeles, Madrid o lo que sea. Sería una gran ventaja. Que imagino que implementarán porque esto es algo muy reciente. Pero vamos a dejar, por ejemplo, aquí ahora en el Paseo de la Infanta Isabel. Una vez que tienes determinado el sitio, simplemente pulsas aquí Set Round 1 y ya vemos cómo aparece aquí. Y tienes que hacer así, como lo vimos, hasta 5. Vamos por ejemplo a otra ciudad que a mí me gusta muchísimo, me parece preciosa, Lisboa. Aquí en la Plaza del Comercio. Y se repite el proceso. En caso de que no tenga, aquí donde aparecen azules, donde hay imágenes de Street View. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Que se ve también el río. Aquí ya tenemos la Plaza del Comercio. Bueno, puedo quitar las fotografías. Las imágenes estaban en obras, pero, en fin, aquí lo ponemos. Y repite este proceso con 5. Aquí, por ejemplo, vemos la Plaza del Obradoiro, en Santiago. Y la quinta, por ejemplo, aquí la Torre de Hércules al fondo. Observa cómo ahora, al configurar la quinta, es la que permite de momento, te da una dirección URL que tienes que copiar. Es con esta dirección la que vas a tener que pasarle a aquellas personas con las que quieras jugar, con las que quieras que lleven a cabo el juego. Aquí está, deshacido y aceptado. Y como vemos, van apareciendo las distintas imágenes. Esta fue la primera que tomamos de Madrid. Y ahora hay que hacer lo que decíamos antes. Buscar la localización. En fin, ya lo podemos hacer desde aquí, más o menos. Make is, y ahí pone un kilómetro y pico de distancia desde el sitio en el que se encuentra, porque lo hicimos a mucha distancia. Ahora aquí tenemos, aunque esté en obras, la preciosa ciudad de Lisboa. Tendríamos que hacer lo mismo. Y en fin, al terminar te da una puntuación dependiendo de lo que hayas acertado, la distancia en lo que se basa. Pero ya digo que puede ser muy útil para trabajar en el aula, para acostumbrar a los alumnos a utilizar este nuevo tipo de herramientas, que vayan conociendo el mundo en el que viven. Y hoy el mundo en el que vivimos todos cada vez más es también el mundo digital, al que tenemos que acercarnos siempre con una mirada limpia y decidida. Nada más, os hablo Jesús Conde. Nos vemos.